Saludos cordiales, mi nombre es Duceo Capiña, soy de la ciudad de Cuenca y actualmente me encuentro cursando el segundo ciclo de la carrera de Derecho en la UTPL. A continuación se establecerá cómo se relaciona la definición de persona de Fernando Rielo con la experiencia de Víctor Franklin, quien fue un sobreviviente en los campos de concentración nazi. Partamos por conocer algunas definiciones que le han dado al ser humano estos autores, por ejemplo, Aristóteles, que lo define como animal racional. Sócrates, señaló que el ser humano es cuerpo, alma y espíritu. Max Scheller señala que el ser humano posee un espíritu y por el cual el hombre se diferencia del resto de seres. Fernando Rielo define a la persona como un ser psicosomatizado, un ser espiritual capaz de trascender porque es hecho hoy a imagen y semejanza de las personas divinas, es decir, Dios. Rielo lo analiza desde tres dimensiones, la dimensión biológica, la dimensión psicológica y la dimensión espiritual. A través de este último, el hombre puede trascender, es una característica que lo convierte al hombre en un ser único y diferente al resto. Como podemos apreciar, estos últimos autores dan una definición más acertada de lo que el hombre es, pues considerar al hombre como un animal racional, según Rielo, es degradar la superioridad que el hombre tiene frente al resto de otros seres. Con lo cual coincido totalmente, pues el hombre es el único ser dotado de lo que comúnmente se conoce como el libre albedrío o la facultad que el hombre tiene para elegir o distinguir el bien del mal, además de ser consciente de sus acciones y encontrar su sentido de vida. Así como lo hizo Viktor Frankl, quien a pesar de estar en una situación denominada extrema de angustia y dolor, al no saber qué es lo que sucedía con sus seres queridos en los otros campos de concentración, pudo tomar conciencia de sí mismo y enfrentar tal situación porque encontró el sentido a su vida al recordar el amor, ese amor por su esposa y que trascendió a la persona física. Por tanto, la definición de Fernando Rielo se ve reflejada en la experiencia de Viktor Frankl a través del amor, el cual fue el motor que mantuvo a Frankl al pie del cañón, ese fue su sentido de vida. ¿Qué hubiera sucedido si Frankl visualizaba el reencontrarse con su familia para vivir una vida plena y feliz y luego darse cuenta de que toda su familia al final fue asesinada? Una persona que no haya encontrado sentido a su vida hubiese optado por el suicidio o dejarse morir, pero Frankl prefirió seguir adelante y hacer frente a tal situación con dignidad. Claramente Frankl no es el único ejemplo de persona que logró encontrar ese sentido de vida. Es más, todos tenemos esa posibilidad que nos fue otorgada por Dios e independientemente de los limitantes que acarrea la vida misma, nosotros podemos elegir entre quedarnos atados a sus limitantes o liberarnos de ellos, para encontrar ese sentido de vida, el cual al final es el motor para superar cualquier adversidad. Espero que haya sido de ayuda mi aporte y muchas gracias.